la batería queremos que le entres a la batería que la toques para ver si te acuerdas de cuando eras chiquillo y no te doy nada a ver, presta una feria agarra una besita para llegar vamos a tomar una cumbia, ponme esta barra esta barra esta es una batería del niño aquí va la si es que me comaban todo mal ok cuídate yo ni me acuerdo me contaste a hecho me contaste a la chavilla 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 a los ricos me gustas por coquetas y alcalera me gusta tu mirada encima de la chavilla me gustas tu balote me gustas por coquetas me gustas por coquetas me gustas por coquetas la 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 ya 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 valio ya valio tiene garantia simon oye yo te digo con algo quien la armó quien la armó yo ya 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 ¡Gracias por ver!